Te está recibiendo mensajes uno atrás de otro, a ver, lo que me queda el tiempo es para ti. No, no, Chely me mandó Natacha, pero mira, lo único que te voy a decir es lo siguiente, hay un dicho que hasta entre los delincuentes hay un código de honor y este grupo que quiere controlar y está controlando el condado, no tiene honor. Para Alfredo también, que está ahí con Chely ahí, para Alfredo, un abrazo hermano, te extrañamos por acá. Y para Natacha también. No, un día vamos a traer a Chely para que te hable de todo lo que ponían bombas. A Chely es la que hay que traer aquí. A Chely, para que lleguen los que ponían bombas y le robaron los carros de ella. A Alfredo, que no deja venir a Chely. Que Dios nos acompañe a todos, mañana a las 7, allá en Actualidad, 10, 20, 10, 40, María Fernanda, Camilo y yo, que Dios nos acompañe a todos. María Julia, gracias, muy buena noche. María Julia, gracias, muy buena noche.